¿Cómo se sintieron aquí en Navarro? Recién hablamos con parte de tu familia. Estoy muy feliz, la verdad que es un honor que canten la canción de mi hija. Y la verdad que todo el colegio nos recibió con tanto amor, con tanta buena onda, que es un placer estar acá. Bueno, te vieron aparte en el público, no solamente al final, sino que compartieron toda la fiesta. Sí, increíble el trabajo de las maestras, de los padres, de los chicos, la verdad que alucinante todo. Muy lindo la familia. Bueno, el mensaje final, o sea, nosotros nos habíamos conmovido con la canción, así que fue muy especial su visita, ¿no? Muchas gracias, la verdad que es un placer estar acá, por suerte pudimos, y que nos invitaron a las EMI, así que nada, felices de estar acá. El último mensaje para toda la gente que no pudo venir. Bueno, les mando un mes enorme y nos felicito a la gente divina acá en Navarro. Gracias.